Hola, queridísimos amigos de Antena 3, os mando este mensaje porque según los datos de audiencia habéis sido líderes este mes en cuanto a la pantalla en espectadores únicos, pero este adiós no es para felicitaros, es para deciros que no me lo creo, claramente es un engaño de las élites, esos datos están alterados, son ficticios y te digo más, Antena 3 no existe, yo en mi casa en México pongo la tele y no está Antena 3, que no os engañen, un saludo, o bueno, no, que no existís. Cosas que, aunque te líes explicándolas, están claras. Antena 3 es la televisión líder en nuestro país, porque ofrecemos de todo y para todos. Antena 3, ahora más que nunca, la tele abierta.